Somos... ¡La Perra del Mundo! ¡Del Mundo! ¿Y qué es lo que somos? ¡La Copa del Tannin! ¡La Bollave! ¡La Copa del Tannin! ¡Otra nadie se me ha ganado! ¿Y qué es lo que somos? ¡La Perra del Mundo! ¿De qué es? ¡Del Mundo! ¡Mundo! ¡Eso, no! ¡Eso, no! ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué somos? ¡La Perra del Mundo! ¿De qué? ¡Uno! ¡Sí, señor! ¡La Perra del Mundo! ¡La Perra del Mundo! ¡La Perra del Mundo!